PBM Rivas y Rivas Y Lotería Presentan La vida es una lotería La vida es una lotería Muchas veces me preguntaba ¿Por qué me tocaba vivir esta vida? ¿Por qué he pasado lo que he pasado? Igual yo creo en la suerte Incluso pienso que yo tengo buena suerte Es que a veces se demora en llegar Pero en algún momento Aparece Va y viene Cuando menos lo esperamos Me pregunto cuánto tiene que ver Con lo que hacemos O dejamos de hacer Si es justo o injusto Y que todo sea así Les voy a contar una historia Acerca de todo esto La historia de un héroe Saúl Mi único y mi mejor amigo La historia de un héroe Porque es tenerle rápido robando billeteras. Claro que lo hace porque no tiene otra nada. La mamá de Saúl es drogadista. No aporta nada para la casa. Y la mamá encima le quita los huevos que él se gana. Y así fue como el destino o la suerte o como quieran llamarle. Y eso que ese día al Saúl se lo entregaran a los pacos. Y ellos mismos lo trajeron para acá al hogar. Y así fue como los conocimos. Saúl, bonito nombre. ¿Sabes qué significa? Significa el deseado. Es un nombre hebreo. Oye, ¿y de dónde eres? De Franklin. ¿Y tu padre? ¿Tu papá? ¿Tu mamá no me has hablado de ellos? No, mi papá se fue. Mi mamá... ...de una silla rueda y le tengo que buscar los remedios. O sea, ¿no vas al colegio? O sea, sí, sí vuelvo. De repente, cuando la tengo que cuidar. Pero sí, sí está postrada a la cama. No se puede alimentar. ¿Está postrada o en silla rueda? Eh, que... ...está en silla rueda. Pero no sé qué le pasó aquí. Ahora está postrada a la cama. ¿Y te gustaría ir al colegio? Estar en un lugar donde estés con chicos de tu edad, limpios. Donde puedas hacer lo que tú desees. ¿Y usted está loca? ¿Y a mi mamá? ¿Qué es la agudad? La mamá de Saúl, la gladi, trabaja en una casa de microtrafillo. Aquí trabaja caleta gente. Más niños que se dedican a limpiar la pasta. La pasan por un colador. Y al colarla le sacan mayor provecho a la pasta. Otros como la gladi se dedican a armar los paquetes en dos individuales. Esos son los que se venden después. Los encargados de la seguridad se les llama soldados. Y están ahí para proteger a los dueños. Y lo más importante, la América. En todo negocio es un patrón. Y en este caso al patrón le dicen al cucho. ¿Quién es el narco o el narcucha? Seguramente debe ser gente que conoce muy bien. Y de cerca la llamada realidad. Con una visión espectacular. Desde sus enormes casas. Pasa. Siéntate cómodo. Cuéntame. ¡Ah, bravo! ¡Ah! ¿Cuál va? Puta, de ninguna fila no se le ocurrirá comprarme el diario. Para la mano. Tengo que revisar mi quino, pues, hombre. Para la mano, estamos jugados. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para la mano, pues! ¡Qué hueón, no te hueón! ¡Shh! ¿Quién te creyó, viejo? Para afuera me va a llevar la empresa a la quiebra, güero. ¿Y vos crees, lo que? No hay gusto que eres, bueno. ¿No crees que no te crees que te estés encarretando la hueá en los calcones? Cuidado, chiquita, ¿eh? Oye, el viejito puede ganar. Te pillo de nuevo, te vas a dejar como bombo, ¿entendés? Pero rajate, culo. ¿Qué hacemos cortitas? Sí, claro, ¿vos crees que aquí? Ando, 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 bueno. Hace la merca no me la regala nadie a mí, pues. Es el trabajo mucho más bonito, ¿eh? Vamos, cabrón, no. Tú pon la parte, la hacemos cortitas. Oye, ¿te diste que con la guasta tiras agua? ¿Qué? Con este la hacemos cortitas, ¿no? No, no. ¿Y con este? ¿Qué fue el donero? ¿La hacemos perrujo? ¿Eh? ¿La zumba, qué? Chico. Yo cruzo la merluza, ¿vale? Este es un sapo. Es lo más grande dentro del lumpe. Y ojo, el que sapea en la cana, tiene asegurado su muerte. Esa es la señal, ahora. ¡Colpe su mierda! Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ay ¡Estoy viajando, huevón, porque si me bajo me tiras, huevón, así que es andar el auto! ¡Voy a echar en mi casa unos días, pero eso lo cambiamos por unas papelinas! ¡Echo ya me tiras, huevón! ¡No me arranca, huevón! Bueno, Saúl, aquí está tenuda pieza, espero que te den bien con tus pares, por acá está tu cama, y bueno, te agradecerás amigos con ellos, y después nos vemos. ¿Y vos, huevón, quién soy? ¿Dónde te sacaron? ¿No sabés que este lado es mío? ¿O vos está, huevón? Si es nuevo, no más. ¿Y vos, quién te metió ficha, huevón? ¿Qué pasa, huevón? ¿Qué pasa, huevón? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para allá, doctor! ¡Para allá! ¡Huevón, y tú, venido recién llegando, se llamando, ¿estás no, ya? ¡A ver, guillo! ¡Ana, para tu fiesta! ¿Y tú? Después de morreglar, cuéntanos, después de almorzo. Bueno, me llamo, chico. ¡Ey, qué caramba! El sabor siempre al principio es como de ruido de pesado, así, es como la mamá que quiere vender de chorro, así. Yo cacho que es por el poco cariño que conoce. Bueno, de todas formas, este es el comienzo de una gran amistad. ¡Qué, huevón, car料 que los cagó en la yugutá, huevón! ¡No, no, no hay más cuente de ayuda! No sabía, no sabía, no sabía, pero se lo había hecho súper corta el piojo. Ya, huevón, ya te tranquilo por ahora, te tenés que quedar a casa y que sí estás, ¿verdad? ¡Faul! ¡Faul! Y vos no tenés tele Los pasteros En la angustia no tenés para fumar Venden todo lo que tengan Así sus casas saben que ando vacías Se deshacen de todo lo que aún deben Y que han comprado 36 cuotas Con las tarjetas de esas famosas casas comerciales ¿No? ¿Por qué no me gusta la tele? Ay, ya ¡Saúl! ¡Ahora, yo se me quedo pecado! ¿Con quién me iré, vos? Con mi hijo, vos Pero ahora no sé dónde está el hueón Bueno, me gustan más los tendejos ¿Por qué no te sacas de un mono y dejas de hablar tanta hueá? Bueno, bueno, usted haga la coja con feta Pues me importa si tenemos trabajo pendiente Ya, soy terrible Barça, hueón Te estoy dando enojamiento en mi casa Esa hueá vale mucho más que un mono, hueón ¿Sabés qué tengo aquí? Falopa Jale Coca Esto vale mucho más caro que quedarme aquí en tu casa No sé si se va ¿Qué es la vecina? Es la vecina, vinieron unos señores a avisar que se llevaron a favor Este caro, hueón ¡Se manda puras cagajos! Pero dejaron esta dirección para que usted lo fuera a visitar Ya, vecina Muchas gracias Se llaman al Saúl un hogar de menores, po Oye, ¿qué hay en los espejos? ¿Por qué lo veis? ¿Qué hay? Las patitas Es que vaya, yo tengo un machucado que uno de mis proveedores en los espejos Ya, bueno, te digo Pero ya no se pararon y me dejé tranquilo Ya, bueno Y rájate con una papelina, ¿ya? Dame una piña ¿A dónde puedo comprar el diario por aquí? ¡Aquí está por encima! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está por encima! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Aquí está por encima! Seguro permaneceré Que mi cosa me rompió Venimos sin perder y dolce Nuestro vuelo va bien Al lograr nuestros sueños Seguro que yo con esto No cualquier persona lograr ¿Estáis bien? Bueno, lo mejor es que el lugar Que se me está calado en la cabeza, güey La me va a patar ¿Quién ahí pegaste, güey? Vamos con esos puertes Deberí saber defenderte, güey Parecís mina Estaba acostumbrado Para que las tías te tengan Sabanitas limpias y comidas Bueno, es difícil Yo viví cualquier tipo en la calle Si estoy chato de todo lo que queda afuera, güey Si estoy aquí es porque es mucho mejor ¿Qué? Yo cacho acá el loco Lígase el loco me envío afuera No sé, güey Si no pesa mucho No sé qué, acá hay un mito sobre el loco ¿Qué dicen? No se ha comprobado eso así Con ondas, son rumores, güey Se muestra que el loco Se lo llevaban para una fiesta Haciendo viejos platudos ¿Ya? Y abusaban del loco Abusaban, abusaban No, güey La ore Es que me tinca Que es pura mierda Que inventa el loco lío Para hacerse respetar Esa cuestión de que se lo llevaban Que abusaron de él Para mí no es nada Mentira No sé Esa es que es que es la última Que no va a ser de mí ¿Qué? No, perdón Pero cómo puede pasar eso, güey Qué mala Vamos, pícala, po Córtala Oye, ¿sabes tan loca? Córtala con la tontera Te querés morir Te la he estirado toda Ya, ya, ¿cuándo te preocupéis? Permite que es mi lacha ahora, ¿eh? Está ni más loca lo que pasa Es que no quiero una loca muerta Arriba de mi auto, po Ya, ¿sabés qué más? Ya, vamos, pues bueno, empúrate No te hay que ir Espérate, espérate Estoy diciendo que yo quiero estar piola Para escuchar los números del quino Díctamelo Ya, 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 ya Dale, dale Ya, pero acá menos calcaduro Sí, pero ya Zúbate Uno Tres Cuatro Ya más lento, más lento Cinco Siete Ya, pero dale, po Ocho Ya Nueve Diez Ya, pero dale, dale Once Trece Ya más lento, más lento Quince Diez Diez Veinte Veinticuatro Veinticinco Ya, vamos a buscar, por favor Vení Ya, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma ¿Eh? ¡Soy millonario! ¡Me la doy el quino! ¡Soy millonario! ¡Me la doy el quino! Yo creo que aquí la clave dejó pensar que la vida era una mierda Aunque los 500 palos no eran de ella Igual se aguanta que la esperanza existe Y al final todos tenemos sueños No hay nadie en el mundo, creo yo, que no tenga su propio sueño Ya, ya sabes que hay que llamar a la loquería A un número, a un número que está aquí atrás A ese llama, llama para comprobar si es verdad Para ir a cobrar la plata al estilo Los números son 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 24 y 25 Nosotros podemos ir ahora a cobrar un premio grande, grande, así que no ganamos No, a las 6.10 se va Bueno, pa' la otra, ya, chao No, estamos fritos A las 6.10, hasta las 6.10 se podía Pero no te pongas ahí así Mira, vamos a buscar al Saúl, te cae en mi casa y mañana lo vamos a cobrar Yo no lejos ni yo, no, 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 no Soy cobarde Oye, ya vos te gusta el jejo No, bueno Bacana, yo me gusta la tita Cachero, lo mayor, lo FDA, los calandres Bueno, yo soy lejos, soy chileno Un terrible, opulento, me gustaría conocerlos Yo realmente canto un amigo y me gusta el monar Oye, ¿sabía? Yo antes no me he quedado jugando a video Y me he estado en el amigo, pero no, pa' aquí Yo estoy conmigo, me tiene miedo, me lo corto yo ¿Y por qué no te escapas ahí? Que no saco nada Es que cuando no te escapas, te van a andar a buscar Si no cuesta nada a arrancarse Si no, si escapas, me estres a fuera Afuera, abrigio, lo otro Una buena, yo no estoy ni engrame, lo otro Yo quiero que no puedo ir a la cama Pa' aquí, está ahí, no sé que igual es bacán Lo peor es lo peor, es lo que digo Que no me igual es bacán, pudo no, voy al colegio A ver el día de la del Si de hecho, yo cuando grande me asociaba a que ven en la vía No quiso, no Esta es Villarica ¿Dónde me quería ir yo? Si hasta el nombre del campo, Villarica No quiero puro mirar para allá Salir de esta huella no es para allá Que te vayas bien entonces Uy, nadie va a salir o no? Espera ahí Estás más loca, crees que soy perquim tuyo No, zómbate, se acabó esta huella Ay, ¿para dónde callaíste? Además se te olvidó que mañana tenís que cobrar el prima Vos te andan buscando, yo te lo voy a tener que cobrar Así que papito, usted se queda en mi casa, mamá Ah, bueno, ya Mañana me acompaño a ir a cobrar el bendito cheque Para darte la parte Que dice que es chavolín, no va, eh Míreme que me di en la parte, pues míreme Ah, mírate, hazla rápido Que este lugar me trae malos recuerdos, me pongo nervioso aquí Usted qué huella es, ¿no? Que se vio usted a venir a meter peso a mi hijo en esta cuestión? Más que se creyó, yo voy a hablar con las autoridades, ¿me escuchó? Yo creo que en este mismo instante usted me llama un jefe, porque ¿sabe qué? Milayos acaba de ganar el trono. 500 millones, ¿ah? Así que en este mismo instante, en algún momento acá, en este mismo instante yo quiero que me traiga mi guacho para acá porque me lo quiere llevar ahora, ¿me escuchó? Pero si su hijo no está preso, es que es una casa de acogida y tiene medida de protección. Por favor, usted no puede ver en ese estado a su hijo. ¿Y quién es eso que usted haría decirme en el estado que tengo que verlo o no tengo que verlo, ah? ¿Qué sabía usted? Yo me voy a llevar a mi guacho ahora sin mandarlo a buscarlo, y el cacheterrile va tú o no. ¡Cantando a su hijo no está preso, y el cacheterrile va tú o no, y el cacheterrile va tú o no. Hola viejita Mamita, estamos salvados Mira viejita linda, la estoy llamando para decirle que Que ahora sí que sí, ahora Ahora les juro que me la voy a poder traer A Santiago ¿Cómo que quién? ¿Soy yo mamá? Soy yo, pues René, su hijo Aquí recién comienzan nuestros problemas ¿Sabes que no me quiero? Vamos, vamos, quiero salir un taco, un loco niño Apúrate, ahí viene La verdad es que nunca pensé que la libertad Voy a tener tantos problemas Pero lo que le aseguro es que tal como la suerte Unió la vida de René y Blay Unió la de Saúl con la mía Señor, su hijo salió Pero no debe ir por ahí ¿Qué me está tratando de decir? ¿Que no está? ¿Dónde está Saúl? ¿Eh? No señora, lo que yo le estoy diciendo es que acá lo dejamos salir Para que ellos adquieran su responsabilidad Sí Así que espérenos Puede llevarse una vuelta, si os te gusta Y después vuelve Una vuelta, una vuelta Conchor, todo el bota cuestión Señorita Llama inmediatamente a Carabiner Pero ¿cómo no se acuerda mamá? Si estoy en el René, es su hijo, pues Su hijo Si soy el único hijo que usted tiene, pues Puta, señor Pero no está bien, no está bien ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! ¿Aló? ¿Aló? ¡Bésil! ¿Dónde quiere? ¿Qué pasa? Saúl, volvamos Saúl, volvamos Volvamos Si hablamos con el director No pasa nada, no ¿Para qué vamos a volver? Tú eres una imbécil, bueno, me querían enchacar al Saúl. ¿Dónde está el guacho? De quién se yo, me dijeron que lo tenía que esperar un rato que llegaran hijo. La linda la chichita y me hayan que esperar al bagallo. ¿Por qué no saltes con un mal? Aparada, güey, a suerte al auto, que es un peligroso que pueden estar sabiando. A un millón, se manda una cajata a otra, güeyón, una cajata a otra, pero... No, 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 no. Vamos al pobre cabro, nunca le doy ni un abrazo, güey, en fin, no a la madre, güey. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, güey? Pero si yo ando con él, se lo atras y... ¿Qué es eso, güey? ¿Se litera, güey? ¿Y dónde lo ensayaste? ¿Caché el viejo que chocó? Sí. No le doy ni cuenta. ¿Se lo robaste, güey? No, se la vi prestar. Madre, güey. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? Oh, güey. ¡Merecones! ¡Merechacaron! ¡Merechacaron! ¡Aquí de los boletos, güey! ¡Puedo de la chuta con el boleto! ¡Aquí de los boletos, llor! ¡Pero te juro que no voy a encontrar, par de pendejos! ¿Los voy a tirar a ti o no, güey? ¿Los voy a tirar a ti o no? ¡Vamos a buscarlos por aquí! ¡Tienen que estar cerca, boludos! Tú O hueón, cacha Yo cacha a este hueón Este loco, trafuga O terrible chantas así ¿Trafuga? No tiene peso Mira el hueón Vende pasta ¿Qué más tiene? Es una mirita Ahí va que la mirí Este hueón ¿Qué onda? Dale marca Uno, dos, tres Uno, dos, tres Se... Secientos Trescientos Seiscientos Me está viendo el número de sorteos ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿En... ¿Siete cincuenta? Siete cincuenta Ya, dale El uno El tres El cuatro El cinco El siete El ocho El nueve El diez El once El trece El quince El dieciséis El veinte El veinticuatro Y el veinticinco 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 ¿Dónde se habrán metido estos pendejos? ¿Por qué no te sacáis un mono mejor? ¿Qué es lo que te me han hecho la cabeza? ¿Cómo no te escurrís que me calzaron con el cartón del Kino acá de loca? ¿Con el cartón ganador? Y vos lo único que yo pensaba es suelta tu mote, saca la merca, saca la merca. Usa la mente, tontita. Usa la mente, desintoxícate, po. Además, lo único que yo tengo en la cabeza es cómo mierda recuperar ese cartón. Culpa tuya. Tuve que ir a esa posible mierda. Seis que más yo iré a buscar el Saúl, weón. Seis que más ven pa' acá, pochito. ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No me calzaste, weón! ¡No me calzaste con la verdad! Suéltame, weón, que no tengo nada, weón, que no tengo nada. ¡Pero, coche! ¡Cállate! Weón, no tengo nada, yo no te he cagado, weón. ¡Suéltame ya! ¡No, weón! ¡Ay, un bésil! ¡Suelta! ¡Pero, coche! Pucha, que tenés suerte esa, weón. Tenemos suerte, weón. Pero si tú te robaste la lletera. Sí, pero tú te arriesgaste, weón, mierda. Y eso te convierte en mi hermano. Así que la cuestión es de los dos. Entonces también son millones. Sí, weón, guacho. ¿Cómo no va a ser millonario? Yo, en esa plata, voy a ser un jescovero, tenerle famoso. Voy a ver un disco con el New York. Y voy a hacer cualquier concierto. Ya. Uy, no, sí, sí. A ver, rapea algo. Yo me inspiro, si no, no sale, no resulta. Qué bueno. Sí, es verdad. Toma, pa' que te inspiré. Así que quieres ser rapero. Qué bueno, igual. No. ¿Por favor? ¿Ah? ¿Usted es mi papá? Sí. O sea, mi papá se miró antes que yo naciera, cuando estaba en la guata mi mamá. Vivió con mi mamá, más encima de ella drogadicta. Y a cada trabajo que va, la echan por su problema a la pasta. Lo único que quiero es que mi mamá me deje, solo, estoy chato. Se gasta la plata en la pasta, nunca me pesca. Ni siquiera de haber sabido que estuve internado ahí. Antes lo único que quería era que saliera de esa mierda, meterla al mejor centro de rehabilitación. Pa' irnos a vivir a Villarrica. Pero ya no hay vuelta atrás. Por tener suerte de tener una nueva vida. No sabía lo que había yo, por tener a alguien que hay que querer. Yo nunca he tenido a nadie. A nadie que hay que darle un abrazo, a quien decirle te quiero. Yo me sentí más solo que en la cresta. Tenerle solo. Siempre me hubo en hogares, debajo del puente, en la calle, como que sea. Y en el pasado, pues, es peor. Pero es la hueá que te conté, que le pasó en los colillos, y en los otros cabros de los hogares. ¿Sí? Oye, pasó lo mismo. Igual, nunca he buscado a tus viejos. No sabía dónde están. ¿Para qué? Se me abandonaron cuando chico. ¿Por qué no me querían, pues, bueno? Si no, ya me habrían buscado. Es que a veces hay que aceptar las cosas. Aunque, bueno. Porque eso, bueno, voy a tener que buscar a tu mamá. Voy a tener que salvar de esa mierda que está metida, ¿no? Saúl, saca a tu mamá de la droga, ¿no? Y ya te la pegué arriba. Tenés razón, güey, pero tú me vas a ayudar. La voy a sacar de esa mierda. Ya, pero yo soy una hueá. Sí. No te vino, güey. Tenés razón, güey, que no vamos a marcar. Ya, pero no te lo tomes. Aquí, después de mucho tiempo, empiezo a confiar realmente en alguien. En mi amigo. Puedo ver que no todo es pura injusticia. Este es un pacto que nos unió para siempre. Este es un pacto que nos unió para siempre. Oh, tan largas, tan bacales. Mira, esas plumas, no, tan bacales las plumas. Oh, perdón, eso no tengo. ¿Cuánto tiene el calzado por el cartón? No sé. Pero el coche lleva la carrera. ¿Qué pasa? ¿Cómo se diría con esa? ¿A nadie? ¿Qué pasa con esa? 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 Lotería de Concepción. ¿Aquí? Fuejale y bien, mujer. ¿Has expresado? Por lo menos sé, vos. Ya, entra vos primero. Que yo soy más grande. Yo no voy a pagar carijitos. Hola. Hola. Efectivamente Bueno, se ganaron 500 millones de pesos Oye, ¿qué edad tienen ustedes? 16 caballeros recién cumplidos Yo tengo 15 Ya Bueno, bueno, tenéis que ir con los papás ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? Si nosotros trajimos cartón Nosotros somos los dueños de cartón Así son las reglas No está nada Ya Bueno Ya, ¿de qué mierda vamos a hacer? No sé, vos conocés con gran confianza Está el logo Yo no tengo que esperar que hubo un P18 Está el Giles, estas cuestiones vencen No, es verdad Uy, ya ¿Dónde es que dónde me ama? Cruz a los dedos para que no esté arriba de la pelota Vamos Vamos a ir hablando a mí, sea tu viejo Acá ya, es difícil Siempre quieren el auto del año Meferco el más rebuscado Yo me compro roja una vez por año Siempre paga más de la fiesta Por comer una vez cuando el mayor ¿Dónde te habías invitado, cabrón cuyo? Me tenías súper preocupada, ¿cómo no avisáis? Soy tu mamá, tenís que avisar, ¿ah? ¡Andáis puras cagajos! Me tenías preocupada, soy tu mamá, ¿cachai? Soy tu mami Me tenías preocupada ¿Ya? Ya, ven bien, ¿ya? ¿Ya? Uy, ¿quién es este lolito tan lindo que trajiste? ¿Eh? Luchín, amigo Hola, Luchín Yo soy Laila y yo soy la mamá del Saúl ¿Ah? Me alegro mucho que estés acá Me alegro mucho, mucho, ¿por qué? Porque es la primera vez que el Saúlito trae un amigo para la casa ¿Qué es usted? ¡Qué bonito, bien guapo tu amigo, ¿ah? ¡Ay, miñe! Ya, mamá, si tú lo vas a mandar ahora Yo te quité a ver que van a salir de la pasta Pero si yo ya no le hago nada Estás súper reivindicada, ¿ah? Sí, seguro ya, ¿quí? Yo tenía aquí, por favor ¿Qué quiere, mi amorcito? ¿Qué favorita? ¿Quién es ese hueón? Pero, amigo mío, se está quedando aquí unos días Ya se va a ir ¡Horre, raná! ¡Horre, raná, salen! ¡Horre, qué pasa! ¡Ay, ven, ven! ¡Horre, ay! ¡Horre, pánate, pánate! ¡Pánate, pánate! ¡Pánate! ¡Pánate! ¡Ay, mierda! ¡Te voy a soñar la cresta, huelón! ¡No lo hagas a mi hijo! Tu hijo, tu hijo fue el que me virló la billetera, ¿cachai? Tu hijo fue el que me virló la billetera, huevona tonta. ¡La cresta, qué rabia, huevona tonta! ¡Pero huevona, no le traes nada! ¡No, no! Recupérame la plata. ¿Vos crees que voy a perder 500 millones, huevona tonta? ¡Avíjate! ¡Recuerdeme, se parece! ¡No le dan la corta, huevona! Justo el dueño del cartón estaba allá, huevona. Era el mismo trafoca de billetera, huevona tonta, huevona tonta, huevona tonta, huevona tonta, huevona tonta, huevona tonta, huevona tonta. No, 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 no. ¡Ven pa' acá, huevona tonta! Buenas tardes, damas y caballeros, bueno, yo soy un joven de la calle y quería mostrar su arte para todos ustedes. No estoy siendo machetano y no indica ninguna agonía. Igual esta canción dice así. Seguro permaneceré en mi compañero piel. Seguimos sin perder ni torcer, nuestro vuelo va bien. Al lograr nuestros sueños sé que fue lo correcto, no cualquier persona logra el interés expuesto. A pesar del viento en contra, encuentro el valor que busco. Cuando es verdad la seguridad me abraza, seguro de que estará y de que no cambiará mañana. Y que no importa lo que pasa, siempre estarás a mi lado. Seguro permaneceré en mi compañero piel. Seguimos sin perder ni torcer, nuestro vuelo va bien. Seguimos sin perder ni torcer, nuestro vuelo va bien. Seguro permaneceré en mi compañero piel. Ya, hay que inventar algo para sacar a ese viejo de la casa y sacar a mi mamá. Hay que ayudarla. Ya no, ya está, ya está. Mira, acá en la idea hay una biblioteca de teléfono. Ya que en René tiene el número de todos los locos que le costan allá. ¿Cachai? No. Oye, loco que se llama Gerardo. Ese loco yo le conozco. Ese loco de amigo en René de ser pluvia cuando vivía en la calle. Ya, pues lo llamamos tú si no hacemos pasar por él. Sí, pues. Vamos a poner una marca. Calma, no te jodas acá. Espera, no. Vamos a hacer nada. Acá está, viste, acá está, acá está. Te van a asustar, bueno, pero para, pues no vas a dejar los brazos ahora. Saúl, vamos, te podemos. Dale, vamos, vamos. Vamos, si no vamos a hacer pasar por el Gerardo y todo va a salir bien. Dale, vamos. ¿Aló? Eh, ¿aló? ¿Quién es? Eh, yo, Gerardo. ¿Está un chaquento o no me número? Eh, me lo conseguí ya, pero no pregunté tanto, bueno. Ah, ya está. ¿Cómo está la mano? No, bien. Oye, necesito un queso, bueno, mándenlo para la cancha, como siempre. Ah, claro. Pero la cancha. ¿Estamos ok? Sí, hombre, sí, en la cancha. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Espera, ya. Aló, Charlo. ¿Quién es? Sí, pues, bueno, soy yo, ¿quién va a ser? Ya, que grito, yo soy un chavito. Oye, salió una móvil rebuena, así que llame el queso, güey. Ya, bueno, en una hora, en la cancha. En la cancha, sí. ¿Ya, cómo andas el peluca? No, Gil, yo ando pato, ¿entendí? ¡Ando pato! Ya, me dio una loco. Ah, chato. Ay, linda, yo tenía que ir a hacer un truello. Como me afanaron con el quino, ahora tengo que trabajar, pues. Lo que sí quiero es que cuando vuelva tengáis bien claro dónde se metió tu guacho para que la hagamos cortita. ¿Ah? ¿Sí, Quino? Igual estoy a engincharte para que no debilíspela. ¡No, güey, sí, no hay ninguna parte, güey! ¡Ah! ¡No, güey, sí, no hay ninguna parte! ¡Ah! ¡Ya, güey! ¡Ahí! ¡No, güey, sí, no hay ninguna parte! ¡No, güey, sí, no hay ninguna parte! ¡Aló! Dame el número de la batería al tío. ¡Ay! Hay misericordia. Hay disfruten de nuestros hijos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Y cómo lo quieren esto? El billete de la veinte Así como dice mi hijo, no me va a matar Ya, pero esto va a tener que esperar por el monto Tengo que ver y tomar el gerente, ¿ya? Por favor, tomen la siente Ya ¿Te sentís bien? Mi guachita está un poquito cansada ¿Qué más tengo que hacer que saquen a la tomar aire? Que se pongan a vomitar aquí adentro Ya, hijo, a mí ya vamos por fuera Vamos por fuera Vamos por fuera Sí ¿A dónde creen que van los carajiles? Tranquilito, tranquilo, tranquilo Se vienen conmigo Pero para, pero ¿A quién lo maté? Por lo de mierda No, no, para ver que usted va a dejar que usted venir conmigo Vamos a venir con esperar que este guante va a gustar la lata Ya, pues ahora hay que pensar de una forma como ayudar a mi mamá Mañana vamos a ir a Villarrica, compadre Supongo que usted irá a ir con nosotros ¿Estás seguro, güey? Sí, pues, güey, sí, yo soy mi hermano No trabajas nunca A mi mamá tampoco nos puede ayudar Está hermano, mañana vamos a Villarrica, güey Ahí vi en el lago, güey Dejame esta mierda, Santiago A mí me paché que a mí se me están confiando todo mi sueño, güey ¿Qué pasa, tontalesa, eh? ¿Ese que me querías robar, tontajil? No, señor, no me quería ir Yo no me quería ir, de verdad ¿A dónde está la plata, entonces? ¿A dónde está la plata? ¡Dime! ¡A encontrar el banco! Yo ya la pedí, la van a tener en efectiva Ya, 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 ya Entonces vamos a ir juntitos a buscar al banco Y ponte a rezar para que tu pacho no está allá Porque si lo encuentro, me lo piteo ¡Cabra, tranquilo! Si la plata la vayas a tener igual Ya, Juan, ya sabés lo que tenés que hacer Me ocultaba la pasión central, ¿vale? Vale, vale ¿Sabés usted, te viene nervioso? Yo también, Juan, yo también Ya, Juan, vamos, vamos Yo también, Juan, es que está entrando súper fuerte ¿Quién usará la cruz, a cara loca? Si no querés que te eras un vacato El señor querente les va a pegar el dinero, ¿eh? Bueno, yo tengo el grato que hacer de traerle su dinero Así que dígame ¿Dónde se lo he dicho? Acá, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Después del desastre, todo cambió. Es que son cosas quizás sin tener otra perspectiva. Ya nada vuelve a ser para uno como era antes. La gladia abrió una cuesta de ahorro Y entró a un centro de rehabilitación Y ahora está completamente recuperada Un día es que tengo suerte Y no es por la plata Y al fin, después de tantos trámites Voy a volver a tener familia Es importante acordarse sin plan de bien a uno Y por todo lo que uno ha pasado Le dejamos una buena suda al lugar Y hoy no nos olvidamos ninguno de los cabros ¡Ey! ¡Que se me levante! ¡Está tan lindo! ¿Cómo estás? Por fin lo puedo decir para allá arriba ¿Cómo estás? ¡Oye, tú le hiciste! ¡Haga! ¡Ooo! ¡Haja! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Me pregunto si es por algo que la suerte va y viene Si uno tendrá algo que es con lo que te toca vivir Lo que es justo para uno, es injusto para otro No sé, pero estoy terrible agradecido Sí, agradecido y despierto No sé, agradecido y despierto